Bienvenidos a... FANDO EN MANGAS Bueno, hoy les traemos toda la salida de la semana de... Panini Y gracias a nuestros amigos de... Cienestor.com.ar Les traemos todos estos tomos Y todos los mangas que compren ahí justamente van a venir tal cual Los que nosotros tenemos que vienen con bolsita y un señalador Así que bueno, empezamos con Naruto Tenemos bolsita y señalador... Y le aprueba esto Decisionestor, dejamos a un lado, le sacamos aparte la bolsita de Panini Y vamos, tenemos Naruto, tomo número 26, autor Panini Manga Por la parte del lomo, perdón, era para este lado, cierto Panini Manga, autor, tenemos a Naruto Naruto, tomo número 26 Por la parte de atrás, tomo número 26 Naruto, mini resumen, Panini Manga El código barrio en la página Panini Que la realidad, en los tomos de Naruto Yo no me gastaría en poner el resumen atrás Y total, desde acá ya más o menos ves el interior Con la transparencia que tiene Ya sabés que trae el manga directamente, ¿no? Esos chistes que nunca podemos faltar de Inu Sacamos... Tremendo spoiler, dice Sacamos... Por la parte de los laterales tenemos un breve texto del autor Y lo que nosotros decimos que es un buen señalador Mostramos la sobrecubierta extendida Y seguimos Tenemos siempre una parte justamente del mapa, por así decirlo O sea, de la aldea Tenemos unos personajes, Naruto y autor Por la parte del lomo, Panini Manga, autor, la kunai, Naruto y tomo número 26 Y por la otra parte siguiendo la aldea y otros personajes Mostramos el tomante Y bueno, arrancamos Tenemos a Inu jugando con Eevee Acá está... Uy, qué mal que esto es El mini póster desplegable Que del otro lado, obviamente, no es lo que hay ¿Cómo es? Algunos póster que sí son de ambos lados Reversibles Exacto Bueno, y ya empezamos así con el aceite que le cayó a esto Sí, sí, por las dudas siempre aclaramos No es que le cayó aceite, que tiene tanta transparencia que pareciera, ¿no? Exacto, tenemos una presentación de personajes Y resumen de la historia hasta el momento Tenemos el índice Y bueno, seguimos con el tema del aceite Así que bueno ¿De qué se trata Naruto? Bueno, Naruto se trata De un chico Que justamente Quiere ser Hokage Quiere llamar la atención, claro Intenta como llamar mucho la atención E intenta ser el Hokage Que vendría a ser el líder de su aldea Para así poder Poder mostrarles a todos su valía ¿No? Ya que a él lo tienen como Aislado de todos Resulta que se entera Que lo tienen aislado de todos Porque en su interior hay un demonio muy poderoso Que ya atacó previamente la aldea Y está sellado dentro de él Así que bueno, básicamente empieza a entender Cómo controlar este poder Y trata de defender la aldea de cualquier problema que hay, ¿no? Y a su vez Claro, con sus amigos Sasuke y Sakura Y a su vez ganarse respeto también de todos los que lo tenían aislado Totalmente Y perseguir a Sasuke de acá para allá Así que bueno, llegamos al fin del tomo Ah, perdón, y cabe destacar, son todos ninjas, ¿no? Por si no, no había quedado claro con las imágenes Tenemos la página de legales Y el cómo no haberlo siempre customizado Esto sí me gusta Lástima la transparencia Panini, pero... Sí, sí, yo creo que el tema es el siguiente Yo desde acá más o menos veo la tapa del otro lado Pobre Panini Así que bueno Es para que veas el relleno, ¿viste? Que Naruto decía que era el relleno, bueno Acá es el relleno y la transparencia Pero bueno, otra cosa que cabe destacar Aparte de que hacemos tantos comentarios de la transparencia Es porque queremos ser transparentes con ustedes, ¿no? Pero... Es una serie, que no solvíamos decirlo De 72 tomos Y actualmente ya está casi por finalizar Pero lo viene sacando de la siguiente manera Saca los primeros tomos y los últimos en paralelo Porque lo continúa desde donde lo dejó la editorial LARP Que lo abandonó en el tomo cuarenta y tanto Así que por eso van saliendo a veces Van a ver que tienen el tomo, no sé Como es este caso, que es el 26 26 Y a su vez quizás sale dentro de poquito el 72 Que ya es el último tomo Entonces es por eso Antes de seguir con el próximo tomo Justamente like si te rediste con alguno de estos palos Que acabo de tirar él Totalmente Así, de una Bueno y vamos con Firefox Sí, a subirle la temperatura a este video Tomo número 9 Autor y Panini Manga Y yo diciendo todo esto sin sacar mi bolsita Deseo Néstor con mi bolsita de Panini Bueno, después de haber sacado toda la bolsita Tenemos uno de nuestros protagonistas ¿Verdad? Sí, sí Por la parte del logo Tenemos justamente tal cual la misma imagen Autor, tomo número 9 Fire Force Panini Manga Por la parte de atrás tenemos un mini resumen Y la imagen que tenemos siempre con el código barra Y la página Y el loguito de Panini Mostramos los laterales Tenemos un bro de texto Y la continuación de la imagen Exacto Como en todos los mangas de Firefox Vamos con la parte de adentro Que tenemos justamente lo que parece Como si fuera gastado Pero en realidad es quemado Tomo número 9 Autor, Firefox Autor de vuelta El mismo personaje Autor, número 9 Firefox Panini Y por la parte de atrás nos dan como siempre Unos cuantos datos de justamente del personaje Es decir, la ficha técnica digamos Exacto Que nos para tirar Que dice más o menos Un hobby, sueños, rutina Como para tirar un par de datos Abrimos el tomo Tenemos el Firefox Tal cual ahí Como si fuera quemado ¿Y por qué se parece mucho a Soul Litter esto? Porque son del mismo autor Es del mismo autor del Soul Litter Tiene el mismo estilo de chistes El mismo estilo de personajes Porque si El mismo estilo de trama digamos ¿No? O sea Sigue más o menos El estilo de Soul Litter Tenemos la presentación Y resumen de personajes Eh, presentación de personajes Y resumen de la historia hasta el momento Y también las flechas que muestran Te conectan Y te dicen la relación que tiene uno con otro ¿No? Exacto, acá justamente por ejemplo Es como para dar un poquito más detalles Sí, sí Tenemos el índice Y ya empezamos Nos habíamos quedado en el tomo anterior ¿Qué nos podés decir de Firefox? Bueno, a diferencia de los tomos vistos anteriormente No tiene demasiada transparencia Es una serie que todavía está abierta en Japón Eh, al menos hasta donde tenemos entendido ¿No? Eh, este, aparte de eso Bueno, como ya dijimos El mismo autor del Soul Litter Tiene tramas muy similares En este caso trata de un mundo donde la gente de la nada Se empezó a prender fuego Y se convertían en lo que ellos llaman infernales Entonces, para poder, eh Doblegar esas flamas Se creaban un escuadrón de bomberos especiales Los cuales tienen poderes, ¿Sí? También así con llamas Y, eh, se encargan de derrotar a estos infernales Para que no destruyan la ciudad, ¿No? Eh, a su vez Un escuadrón en particular Que es el escuadrón número 8 Que es el de nuestro protagonista Eh, está intentando descubrir el origen de estos infernales De dónde se forman Porque al parecer alguien los está creando Entonces, la historia trata de Cómo van tratando de descubrir Y de detener esa organización Que está fabricando estos infernales, ¿No? Bien Llegamos al final del tomo Tenemos como un mini extra Y tenemos el alto Lo estás leyendo mal junto Con la página de Legales de Panic También con el efecto de fuego, ¿No? Como que se está quemando de cenizas, mejor dicho Bueno, sacamos nuestra bolsita Con un señalador de Sion Store Y sacamos nuestra bolsita de Panini Y tenemos Blum Into You Tomo número 4 Autor y Panini Manga Tenemos a nuestros protagonistas Eh, autor Una de nuestras dos protas Tomo número 4 Blum Into You Panini Manga Por la parte de atrás tenemos Un mini resumen Panini Manga Y el código de barra Vamos a mostrar los laterales Vamos a mostrar los laterales Y la sobrecubierta extendida Por la parte interna del manga Tenemos diagrama de la habitación de Yu Por la parte lateral tenemos autor Tal cual la misma imagen Tomo número 4 Blum Into You Panini Manga Y por la parte de atrás tenemos un mini comic Así que bueno Abrimos Tenemos una hoja a color Y por la parte de atrás justamente tenemos el índice Y después arrancamos donde nos habíamos quedado Eh Tema de transparencia realmente este tomo Si bien apenas si tiene Que realmente Bueno ustedes no lo pueden ver Pero tienen una línea acá en la cara Eh No molesta realmente Así que Igual después de Naruto No puede molestar nada Pero Ya son muchos palos para Naruto Sí, sí Hay que parar un poco Pero bueno ¿Qué tenemos acá? Tenemos un Yuri Eh Obviamente es de romance Y bueno Se trata de que justamente Eh Tenemos a alguien que Le molesta Bueno no No le molesta Pero Se siente raro Se siente rara Eh Rechazando una confesión justamente Mientras su senpai no Entonces es como Mmm Pero que onda ahí Y bueno Después Algo va a pasar Que no les voy a contar que Pero bueno Como ya les dije Es un romance Y obviamente es Yuri Así que Igualmente yo me quedo con NTR Y con Eh ¿Cómo se llama? Citrus Eh O sea Yo creo que este lo pondría en el tercer puesto Pero bueno Llegamos al final del tomo Tenemos un epílogo Y después llegamos en la advertencia Lo estás leyendo mal Pero no está customizado Es como que Che mirá Lo estás leyendo mal Así que bueno Vamos con Doctor Stone El Minecraft del anime Sí Totalmente Totalmente Bolsita y señalador de Sion Y aparte bolsita de Panini Acá Tenemos Bueno va Doctor Stone Tomo número 10 Como que medio se camufla el que está ahí Sí No sé si es a mi vista Pero ahora te lo tenemos historia Sí, un poco Arte Arte Panini Manga El loguito de Shonen Sham Por la parte lateral Tenemos justamente Senku se llamaba Sí Senku Tomo número 10 Doctor Stone Bueno autores Panini Manga Por la parte de atrás Doctor Stone Los autores Un mini resumen Tomo número 10 Panini Manga Y el código de barro Uy Térmelo spoiler Por la parte de los laterales Tenemos unos breves textos Justamente De los autores Perdón La sobrecubierta historia Claro de la historia y el arte Exacto Agarramos nuestro manga Y es tal cual Justamente la sobrecubierta Solo que con diferentes colores Tal cual La misma sobrecubierta Doctor Stone Tomo número 10 Autores y Panini Manga Y por la parte de atrás Justamente tenemos A Senku Identificado Exacto Con Doctor Stone Abrimos Y tenemos Un mini poster Desplegable A ver si lo puedo mostrar Con mejor Del otro lado Osea no es reversible Y arrancamos donde nos habíamos quedado Bah En realidad viene primero Los personajes Y la... Eh... En breve resumen de la historia Exacto El índice Y ahí si Arrancamos donde nos habíamos quedado Tema de transparencia Eh... Muy leve igual Quizás Si pero... Es que en pocas hojas suele tener mucha transparencia No tiene gran cosa Y que nos podes contar Bueno Doctor Stone básicamente Como decíamos era el Minecraft del anime ¿Por qué? Porque es una serie en la cual Nuestros protagonistas Viven en el mundo normal ¿Si? Como vivimos todos Pero de la nada Se convierten todos en piedra Y quedan ahí en el letargo Durante años De la nada Empiezan a despertar Algunos de estas personas Y... Eh... Bueno... Senku que es nuestro protagonista Intenta volver a la... A la actualidad Digamos ¿No? El mundo en el que está viviendo ¿Por qué? Porque volvieron a la civilización de piedra Básicamente Al deteriorarse por tantos años Todo lo que conocemos Entonces él con la ciencia Va volviendo a reconstruir todo Y a su vez Descubren que hay un enemigo Que es el que causó Todo ese problema ¿No? Que los convirtió a todos en piedra Entonces están tratando de ver De luchar contra esa persona Para poder resolverlo por completo Y que no lo vuelvan a transformar en piedra ¿No? Así que bueno Van mostrando un montón de recetas De cómo se hacen un montón de cosas Todas esas recetas Esas recetas son reales O sea, si ustedes las imitan Logran hacer lo mismo que hacen ahí Pero no lo hagan sin la supervisión de un adulto Totalmente Porque puede llegar a ser peligroso Pero básicamente les enseñan a hacer de todo ¿Si? Y... Y por eso justamente era el Minecraft Porque van recolectando minerales Y objetos Y un montón de cosas Y van creando toda la civilización tecnológica ¿No? Exacto Bueno, llegamos al fin del manga Tenemos página en blanco Y el alto lo estás leyendo mal Que es el mejor El mejor alto Blanco lo estás leyendo mal Así que bueno Eso fue Doctor Stone Bueno, con eso llegamos al fin de esta review Un poco cortita Por parte de Panini Perdón, yo tengo que acotarles una cosa Es que me compré la reedición de Naruto El tomo número uno Que justamente fue el primero que se reeditó De Panini Y tengo que decir que esperaba que las transparencias no se vean Y lamentablemente las transparencias se ven Es más, vamos a hacer un breve corte Y le mostramos aunque sea una página Bueno, esta como les decía Es la reedición del tomo número uno de Naruto Bueno, obviamente viene con el señalador El señalador Que siempre suele venir en los volúmenes uno Salvo en One Punch Man Que vino en el tomo como 17 Yo esperaba que las transparencias fueran menos notorias Se nota Tal cual Igual O sea Sí, sí, sigue estando Sí, sí, sí Así que Bueno, esa es una pequeña data Que justamente Claro, si tenían la esperanza de decir Bueno, de última espero Cuando vuelvan a sacar la reedición Que seguramente lo van a corregir No, no lo van a corregir No, se ve que no tienen la intención de hacerlo Así como decimos que en esto no tienen la intención También decimos que Si miran nuestra review de la semana anterior Van a ver que en Yu-Gi-Oh! sí lo hicieron De hecho quedó espectacular como lo hicieron Le hicieron todo un plastificado Para que no pierda la tinta Que eso se reagradece Así como decimos las cosas malas Decimos las cosas buenas Y realmente quedó espectacular el de Yu-Gi-Oh! Sí, sí, sí 10 puntos y cambio total Realmente sí, sí, sí Eso es verdad Que hubiera estado bueno Que con esto también se reivindicaran con eso Pero bueno Ya quizás en algún momento Hay algún cambio Veremos, ¿no? No esperemos Pero bueno Así que bueno Si les gustó la review Déjenos en los comentarios Un like Suscríbanse Y nos estamos viendo en próximos reviews ¡Chau chau!